Escalopas de filete con unos hongos deliciosos, ideal para una tarde con los amigos. Venga, vamos a disfrutar juntos esta receta. Escalopas de filete con champiñones. Facilísima esta receta. Tengo dos sartenes calientes. En uno voy a poner un poquito de aceite de oliva. Voy a poner cebolla, picadita. Ajo. Empieza a dorar la cebolla. Un poquito de ajo. Voy al revés para que no se les queme el ajo primero. No dejen que tome color. Solo que se sitúen un poco. Y ahora sí ya van a poner los champiñones. Pueden utilizar setas, portobelos, creminis, cualquier tipo de hongo que tengan a la mano. Déjenlos ahí que se empiece a impregnar de la cebolla y el ajo. Si necesitan más aceite de oliva, no duden en ponerle. Yo me voy a esperar un poquito. Lo que sí voy a hacer es ponerle un poco de sal para que empiecen a soltar los jugos. Acuérdense que los champiñones o en general todos los hongos tienen un alto porcentaje de agua. Un poco de pimienta. Empiecen a mezclar. Quiero que se doren los champiñones. No quiero que estén aguaditos. Quiero que estén crujientes. Entonces voy a empezar a mezclar así. Le voy a poner tantito chile verde. Un poquito más para que esté picoso. Bueno, nosotros así en México acostumbramos a comer seguido hongos con chile verde. El pasote también le pueden poner a esta preparación. Fíjense cómo se van dorando poco a poquito. Ya que perdieron humedad los hongos, que pasaron 3, 4 minutos nomás, le voy a poner un poquito de vino blanco seco, que no sea dulce. Un poquito nada más para darle sabor diferente. Y en nuestra sartén van a poner otra vez aceite de oliva. Recuerden que tiene que estar muy caliente. Mis hongos ya están. Son champiñones. Los encuentran en cualquier supermercado. ¿Por qué hierba? Yo aquí tengo la mano. Siláncio, perejil. ¡Qué miedo! Las hierbas crezcas son deliciosas. Le aportan de verdad una frescura única a sus platillos. Voy a dejar que reduzco un poquito el vino, nada más que se evapore. Aquí tengo el sartén. Un poco de aceite de oliva. Mis escalopas. Le voy a poner un poquito de sal. Amos lados, por favor. Pimienta. También ambos lados. Y ahora sí, así que viviendo. Voy a poner las tres escalopas. A mí me gusta el filete de res, que sea término medio. Es una carne que de verdad la podemos disfrutar mucho más si está todavía término medio. No la cuezan tanto. Fíjense cómo aquí nada más voy a voltearlo porque lo voy a sellar. Mi receta está prácticamente lista. Si les gusta esta y otra receta, no olviden compartirla y sobre todo suscríbanse al canal. Hay recetas deliciosas y siempre súper sencillas. Ahora lo único que me resta hacer es servir y nada más. Altyaz para la chau. intéressant el video. La chau.